¡Puedes huevo! A ver, voy a volver para atrás. Que estoy haciendo la misión del dragón, pero esta chica ha ido a algún lado. Ya hemos abierto eso, pero yo creo que no lo hemos terminado. No sé por qué, pero... ¿Dónde se habrá podido ir esta chica? Y no entiendo por qué hay estas salas. Aquí. Esto quiere decir algo. Supongo. Vamos a ver. No le había dado a grabar esto, wey. No puedo salir, así que... Pues nada, vámonos al final y igual tengo que volver. Mierda, por aquí no es. Igual me toca volver a entrar, yo que sé. Porque no creo que esta misión esté completada. Igual me toca volver a lo otro. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale. Misión completada. Pues sí que está completado. Me lo dan como completado, pero no sé si yo si en... En esto me lo dan. Me mandan como para ahí. Bruja de la mont... Venga, vamos a hacer la 2. Vamos a la 2. Y luego voy a la 3, a completar la 3. ¿Vale? Me manda primero la 2. Pues vamos a... A ver. ¿Pero qué narices? El cuerpo del general. ¿Ha desaparecido? ¿Alguien lo ha robado? ¿Qué sobra de un fantasma? Esto es... Esto es que se ha ido por patas. ¿Vale? ¿Y esto aquí? No sé si puedo... Vamos a hablar con esta. Vale, primero. Bombita. Ahí. Que me da... Un orbe, parece. Ya que estoy. Me llevo... El orbecito. Pero no, mi presencia tardía. Si el principio del juicio está por reanudarse. Voy al tribunal. Venga. Ven, rápido. Vale, me faltaba ese orbe que estaba debajo del cuerpo. Tribunal. Reanuda la sesión. Defensa de la fiscalía. Estamos listos. Está lista. Por supuesto, siempre. Entonces, señor Oliver, cuéntenos los detalles. La víctima es el general gas. T3B de tal. Fue perforado por una lanza de forja de hielo rojo. Ha acusado a Mako. La fiscalía, la testigo, presenció el momento. Me llamo Meadow. La testigo. Con todo lujo de detalles. Si sabemos si es cierto. La testigo miente. Significa que habrá contradicciones en su historia. Tenemos que hallar las contradicciones. Vale. Y exponerlas. Testimonio. Momento del asesinato. Eran las 3 de la madrugada cuando el general fue asesinado. Por la bruja. Ella le dio toda la espalda al general que patrullaba. Y lo apuñaló ahí mismo. Intentó luchar, eh, parece. El general reunió sus últimas fuerzas para tumbarla. Esta tía se lo está inventando. Jejejeje. Vaya testimonio más inequívoco. Me siento honrado y feliz de quitar algo de maldaza inuit de nuestra bonita comunidad. Eso sí ha sonado inequívoco. Esa historia hay gato encerrado. Hora del asesinato. Evidencia puede revertarla, sí. El reloj del general se paró a las 9. Hay una contradicción en su testimonio. ¿Qué? ¿Qué? La testigo dice tener certeza del asesinato surgió a las 3 de la mañana. Chupete esa. Eso es. El reloj del general hallado en la escena del crimen. Se rompió cuando marcaban las 9. Eso, eso, eso. Es irrelevante. A ver, se pudo haber roto antes. Perfectamente. El reloj del general durante el encuentro físico con el culpable. Marcaba a las 9. Contradice el testimonio de la testigo que dice que el general ha muerto a las 3 de la mañana. Uh, 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 se pone interesante. Pura conjetura, señor. Vamos a continuar. ¿Cómo puede asegurar que el reloj se rompió durante la pelea? Tiene que haberse roto antes. Vale, eso me parecía a mí. ¿Cabe la posibilidad de que no estuviera? No, no la hay. Porque es imposible que el general muriera. A las 9. ¿Por qué? ¿Estabas tú con él? Mi príncipe, si me permite. Prosiga. La razón por la que es imposible la hora del crimen ser a las 9 es... Vamos a oírla de la testigo. Hmm. He sabido que por los soldados el hombre de nieve patrullaba hasta la medianoche. Si el buen general fue asesinado a las 9... Los soldados de la patrulla habrían descubierto el cuerpo. Eso, eso es cierto. No había ningún cuerpo cuando estaba patrullando. ¿Qué? Bien hecho. ¿Defensa tiene algo que objetar? Es buena. Pensemos. El general fue asesinado a las 9... ¿Por qué no lo encontraron los soldados? El general tiene poder de la invisibilidad. Los soldados... Hombre de la nieve sufren miopía. El cuerpo estaba escondido de alguna manera. En el montón... ¿Qué tal, Nevi? Para mí el culpable del crimen es Alberto, el rey de la carne. Samit. ¿Eh? Montículo de nieve. La razón por la que el cuerpo... Tal... El elemento artificial lo ha dejado en la escena del crimen. Elemento. Artificial. En la escena había un peculiar montículo de nieve junto al cuerpo. Como si estuviera tapando algo. Efectivamente, estaba tapando algo. Yo creo. No me diga. Así es, señor. El cuerpo del general siempre estuvo ahí. Solo estaba oculto bajo el montículo de nieve. El montículo de nieve es inusual cuando tal. Un montículo de nieve no es extraño en una montaña nevada. Pero si es artificial, sí. Estáis diciendo que hay un cuerpo en cada montículo. Y si hubiera una evidencia demostrable de que no era solo un montículo de nieve normal. Recuerda. Tenemos evidencias de que el montículo de nieve no tenía nada de normal. Tenemos el testimonio de la soldado de patrulla. De que el montículo cambió de lugar de la montaña a la mañana siguiente. ¿Eso es verdad? Bien, el montículo de nieve estaba en el centro del parque. Pero como lo movieron hacia un lado por la mañana. Centro del parque. Fue hallado el cuerpo del general. Todas las anomalías del caso han sido explicadas. El general fue asesinado a las nueve. ¿No es así, testigo? ¿Testigo? Diga algo. ¿Es cierto que... Annie... ¿Testigo? Me cachis. Estúpido. ¡Oh! ¡Una serpiente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eh? ¿Y eso que la testigo ha revelado su verdadera naturaleza? He intentado encajar con vosotros, pero... Creo que debo hablar con sinceridad ahora. ¿Fiscal? Eh... Sí. Sí, señora. Quisiera añadir un testigo. Porque el balbuceo de ese animal es inútil. Vale, he confundido la hora. El general fue asesinado a las nueve. Su cuerpo fue escondido bajo la nieve. ¿Y qué? ¿Ese animalito es la asesina? Puede que la hora del crimen haya sido tal, pero eso no cambia el hecho de que ella sea la asesina. Lo que así está claro es que alguien escondió el funeral en toda regla, lo que sea que encaje, pero este juicio no se trata sobre quién, sino sobre quién lo mató. ¿Quién escondió? ¿Quién escondió el cuerpo, sino sobre quién lo mató? ¡Alto! ¡Alto! Hemos cerrado... Nuestro último golpe... Nuestro último golpe... Por nuestra defendida es huérfana. Pero nuestra defendida es huérfana. Y le dice a la acusada que esté allí a las tres de la madrugada, en el parque central. ¿Qué? 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 ¿Qué qué? La acusada no fue al parque central a matar al general. Más bien fue atraída allí por esa misiva falsa. Fiscalía, si la misiva es verdadera... El testimonio de la testigo no tiene sentido. Bueno... Bueno... Admítelo. Un mago es inocente. Y tú has estado mintiendo sobre todo. Ja. Ja, 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 ja. ¿Este es vuestro gran golpe final? No, el gran golpe final será matarte. Darte una puñaladita. ¿Hay alguna prueba de la carta sea legítima? Sin evidencia de que alguien entregó a la niña. Solo es un insignificante pedazo de papel. La solución... El solucionador entregó la... ¿Y dónde está el solucionador? ¿Defensa? ¿Tiene algún testigo para llamar? Eh... No, no hay. Ningún testigo. Ja, 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 ja. Por un momento pensé que se había acabado. Mientras la defensa no pueda probar... Este argumento no se sustenta. La veracidad de esa misiva... No se sustenta. Jo, 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 jo. He ganado, he ganado. He ganado contra los... Mundos... Inuit. Esa risotada... Objeción. Reconozco esa risotada. Anoche el cliente encapuchado... Que le dio el papel... ¡Oh, alto! ¿Quién es esa mocosa? Ha extraviado a la esposa. La cartera tiene un romance. Nosotros lo reclamos. Solución es... Montaña, tiritona. Reconozco esa horrible risotada. Misiva de Mako. Te pagaré generosamente. No hay duda. Pero a la señora en una hora como esta... Eso no te incumbe. Solo considere que este encargo es como justicia para nos, los hombres de nieve. Guajajajajajajaja. Niño horroroso. Darías testimonio? Me acuerdo. Esa señora me dijo a mi papi que entregase una misiva. ¿Es esa la misiva? Efectivamente. Esa misiva. Lo es. Reconozco ese espantoso sobre. ¿Qué sucede? Eso es... No, 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 no. Todo estaba claro ahora. Vale. Asesinaste a la general a las nueve, pero no es miel. Después escondiste el bajo de la nieve. Enviaste al solucionador que engañase a Mako. Entonces atacaste a Mako cuando llegó. Fraguaste la escena del crimen. Oh, mamá. Lo único que fue que querías aumentar el odio hacia nosotros. Inuita, asquerosa. Culpa esta Mako. La niña inocente. Admítelo. El ser más repugnante aquí es... Detente. Tú planeaste el asesinato para fomentar el odio. A ver, a ver, a ver. Se vuelve... En una pos. Hemos llegado a la verdad. ¿Tiene la fiscalía alguna objeción? Ah, no, señor. Entonces esta es la resolución. Este tribunal declara a Mako, la acusada, inocente. Cocó y caballero amable. Muchísimas gracias. Me alegro tanto por ti, Mako. La fiscalía procederá a investigar minuciosamente. Alto. Escuchadme, por favor. Joder, qué pesado. ¿Tiene más mentiras que contar? Yo no... Yo manipulé la escena del crimen, pero no maté al general. Solo encontré el cadáver del general y lo utilicé. Si ves con las mentiras, yo mientras tanto tengo la evidencia de solucionar la destruyera. La evidencia, ¿vale? Pero el solucionador aquí no está. ¿Y quién es tú que destruyera la evidencia? Pero no, yo no. Objeción. A ver. Hemos acabado. No hay necesidad de... El colgante. Esto es aquel. Es ese. ¿Eh? Ese colgante es el colgante real. Alto. Lamento. Ese colgante solo puede pertenecer al mismísimo príncipe. Mi príncipe, explíquese, por favor. Perdió el colgante hace un par de días. La típica de hace un par de días. Calma a todo el mundo. Yo de verdad. Mi príncipe. Lamento comunicarle que tendremos que escoltarle. Para que sea investigado. Soltadle. Él no es el asesino. Coco. Aléjese desde el sospechoso. Arrestad. Arrestad. Ambos. ¿Ah? Coco. Esto es hielo rojo. Bruja de hielo rojo. La verdadera bruja. Alguien quema a la bruja. Coco es la verdadera bruja. No, no entendemos nada. Apártate. ¿Un general rojo? Usted es el general Gast. Lo lamento, camarada. Sombras de nieve. Caí tras el ataque furtivo de la bruja de hielo. Pero conseguí sobrevivir. Con el espía de la bruja. Aún por desenmascarar tuve que fingir mi muerte. No sabía que el espía era el mismísimo príncipe. Es una tragedia, pero la realeza. Uy. Pagará debidamente sus actos. En mi ausencia, yo, Gast, aspiro a reemplazar a mi pesar. De mi falta de capacidad. Confiaréis en mí y me seguiréis. General. General Gast. General. General. Vuestro cálido apólogo yo no defraudaré a ninguno. Los inuit tribus de hielo de la bruja. Ya les impondría sanciones a la estrecha vigilancia de objeciones. Bien. Pues nada. Se levanta la sesión. Uy, 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 uy. Mucha gente espera. Vaya. Mira, mira, si he hecho lo que tenía que hacer. ¿Cómo iba a saber yo que era tal? Vale, vamos a hablar con esta. Todos mis esfuerzos. Anda, mira. Dos moneditas. Gracias por limpiar mi nombre, amable caballero. Pero, ¿era coca la verdadera? No creo que sea cierto. Así que, ta, ta, ta. Mierda, le he dado sin querer. Tío, déjame pasar. Yo soy el general gas. Dos gracias por ayudarnos a descubrir la verdadera. Realmente una vergüenza, pero nuestro príncipe, ta, 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 hechizado. Debemos continuar con nuestras vidas. Yo quería reír a los testigos en montaña tritona. Cuidaros y adiós. No, 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 no. Yo no me voy de aquí todavía. ¿Verdad? Tendré que coger algo más por aquí escondido. ¿Solo hay esas moneditas? Vamos a ver si aquí abajo. Vale, pues vamos a continuar. Tenemos aquí esto, con esto, y ya tengo todo. No me queda nada más. Pues nada, si tengo todo, nos vamos y listo. Vale, pues vamos a continuar. No sigue alguien. ¿Mundo completado? No. ¿No hay ningún gran boss? Continuará. Sí, tiene que haber algo más, ¿no? No, no está el mundo completado. Vamos a hacer esto un momento. Que aquí me faltaba el... El orbe ese. Que como no tenía tal, vamos a completarlo. Un momento. Creo que era por acá. Sí. Vale. Dura poquito. Vamos a poner... Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Vale, mierda. Vale. Ya se abre. Y no se vuelve para arriba. Perfecto. Pues completado. Salimos al lobby. Creo que de aquí no me queda nada más. Completado. Creo que de aquí no me queda nada más. No. Y vamos a esto. Derrota a los monstruos. Pues vamos a derrotar a los monstruos. No... No hay más que hablar. Tendría que haber quitado... Wow. Que se me va. Tengo que cambiar. Quitar a la... Brujilda. Y poner a la otra. Nivel 65. Nosotros somos ya 66. Porque... Le hemos puesto eso. Venga. Hecho. Nuestro gramme está tocadito. Vale. Puedo saltar por aquí. Este no suele ser mucho problema. Voy a jugar un poco a lo loco. Me va a dar un poquito igual. Que yo creo que tenemos vida suficiente como para aguantar. Aún siguen vivos los otros. Así que genial. Se supone que es solo matar y matar. Que no hay ningún gran boss. No suemen... Son2. Si... Son2 que... Próximamente matables. Necesito. Nos curamos. Un arquito que nos dan. Y ya está. Perfecto. Y con esto... seguimos hasta la parte 5 que esto si que será mundo completado un grande una subfase y nada los trozos astrales que yo los llamo de otra manera y ya está ese café yo creo que lo cogeré luego voy a chetar aquí todo aquí al máximo aquí comiendo en el mesón como si no pasase nada milu tienes una visita quien no lo se a ver coca bruja me das una explicación vamos a ser buenos lo sé que tal por donde empiezo como has visto en la corte ese día soy una bruja de hielo más exactamente el heredor es sangre de bruja de hielo mi madre y su madre todas nacemos con el poder de manipular el hielo rojo rojo así que si congelaste a toda esa gente de las nieves juro por una manera que no he hecho daño a nadie esa gente de la nieve gas el solucionador ninguno de ellos vale el hielo rojo que los congeló es diferente al mío que es lo que quieres que es lo que quieres de mí directo al grano vale ayúdame a sacar al príncipe de la cárcel el príncipe ha sido incriminado igual al igual que mako él no está con el culpable sino todo lo contrario él y yo estábamos buscando la cura para romper la maldición del hielo rojo pero justo antes de que pudiéramos acabar el juicio tuvo lugar ayúdame a salvar al príncipe sé que él puede perfeccionar la cura y salvar a todos vamos a decirle si te salgo por el príncipe no tiene importancia puede llegar a donde el príncipe está encarcelado por la parte de atrás de la corte te estaré esperando estas son irades pues supongo detrás de la corte vale has venido gracias saquemos al príncipe se puede tirar la cura me cachis la buscada como puedo ir por ahí por favor sigamos adelante me sigue así en serio wow es largo vamos a hacer primero coger las las monedas vale voy a ir primero a tratar de coger las moneditas joe macho vale vamos a coger esto cogemos las monedas vale donde lo deja esto ah me deja joe macho lo que quiero primero son las monedas así que vamos a tirar esto aquí y ahora en cuanto vuelva coge esas monedas venga tío joder que se mueve que coñazo la virgen la virgen la virgen la virgen ah puedo pasar sin problemas mira mira una subfase una subfase encuentra la leyenda que rebosa flores nícidas encuentra en el profundo de la montaña y verás con tus propios ojos vale 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 una subfase desbloquea el jardín secreto guay mira sin quererlo gracias por salvarme apenas me he liberado después de la acusación de la bruja he logrado salir del infierno pero mi colega aún sigue abrirás la puerta y con eso salvarías a mi colega vale te lo ruego deja que mi colega se vaya vamos allá ahí estamos vamos a matarle ya enseguidita por aquí no hay nada escondidico vale tengo que venir para aquí pero no quiero ir para aquí todavía a ver esto en verdad no me va a hacer falta la cuestión es hacia donde tengo que si yo tiro esto si salto aquí hasta donde me tira hasta aquí y esto es una piedra que tengo para romper la cuestión es hacia donde llevo esta pelota porque tampoco creo que sea esto pero saltará es que no sé si pues sí pues sí pues sí pues sí no lo tenía del todo claro pero digo me la voy a jugar pero una bola de nieve rompiendo una piedra por muy grande que se llame me parece sorprendentemente sorprendente vale vamos a entrar ya aquí montaña heladita tenemos ahí guardias esto es temporal a ver si le empujo por ahí vale tengo que poner esto aquí y así puedo pasar por aquí vale y ahora ahora que pasa ¿le he liado? no vale 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 ya no la cuestión es yo pongo esto aquí mierda le he liado le he liado ya entiendo lo que tengo que hacer tengo que desproteger lanzar esta piedra para allí y luego a la derecha empujo esto y tengo que empujar esto entonces por un mini resquicio ¿me cogerá? ¿el guardia o ese mini? uff aferrado le echas un vistazo echar un vistazo ese orbe que es un trozo astral escapó se disculpó una vez prometía sacarme la tortura la tortura la tortura ha empeorado desde entonces no puedo soportarla porque ella volverá por mí cuando lo haga todo este sufrimiento terminará ser falsamente acusado de brujería todo este dolor vale 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 viene chito viene chito por ahora viene chito espero un segundo supongo que es lo bastante seguro creo que podemos echar un vistazo al tribunal por aquí mira considerando que la tortura espera solo dije que no todos los inútiles están del lado de la bruja digo que la acusada será una bruja por lo que será castigada con una fuerte reforma defensa alguna objeción no hay defensa bien siguiendo la opinión de la fiscalía el tribunal encuentra la acusada culpable está claro está claro es que chicos no me fastidies va a ser culpable siempre por favor que alguien me perdone general 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 ahora ves en lo que la montaña de litornas se ha convertido tenemos que salvar al principio lo antes posible bueno por aquí no parece que haya nada escondido conseguimos estas tres antes de seguir por ahí vamos a hacer esto vale necesito romper eso pero como lo rompo es que no veo la manera de romperlo y si las bloqueo por el otro lado es que no veo la manera vamos a tratar de estos ya se ven un poquito más complicados seguimos aguantando bien así que guay vale muerto muerto vamos a hacerle un esto le lanzamos esto y ya ya muerto venga a ver si tengo por aquí una salidita mierda joe vale ya lo pillo que no había visto esta bolita de nieve no lo había visto no lo había visto si esto lo pulsamos aquí ahí sale cógelo machote ahí está vale tengo que salir por aquí y seguir ya tengo todos me falta un orbe y se aproxima al final esto es el final vamos a ver vamos a ver un momento vamos a ver un momento vamos a ver un momento porque esto no está respondiendo bien 8 5 vamos a ver un segundete porque me he dejado algo y esto se viene no 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 quiero enfrentarme todavía a él vale se ha parado el sonido a ver ah no vale aquí ya lo debería haber conseguido antes de entrar en esto ya lo tenía que haber conseguido a ver tiene que ser muy al principio entonces conseguimos este orbecito consigo esto ese lo tengo esto también uno turu 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 consigo este orbe dos aquí turu 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 ah igual con el vale 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 a ver que me he dejado algo me he dejado algo aquí atrás me he dejado algo en la otra cueva me he dejado que no había dado cuenta de que detrás de donde la piedra había uff que susto digo me va a tocar hacerlo de nuevo que no me había dado cuenta de que aquí había esto vale 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 fallo mío fallo mío fallo meo fallo meo fallo meo turun turun en un sentamen aquí estamos genial que no me había dado cuenta chicos no me había dado cuenta desastre por mi parte desastrosamente desastroso consigo todo vale vamos a hacer un mundillo bastante completo y vamos ya a por el bossito final que se viene que se viene supongo que será el general dust hay un poco a lo loco y a ver turun turun este es el príncipe por fin se apaga la luz un poquito os sacaré de aquí eso lo aguantad salgamos juntos de aquí le ha congelado no si él la cura no será yo no alguien que le ayude el príncipe no se mueve está congelado por favor he hecho lo que tenía que hacer será la madre vosotros tú la madre esto es la bruja de hielo me va directamente a por el garam bruja de hielo pero no esta no es una bruja hecha de la ira de las brujas que murieron de agonía una criatura convertida en arma no pasa nada ahora todo ha terminado ahora descansa yo me encargaré desde aquí brujas sabéis que estabais todos en esto todos vosotros animales cállate mentiroso como tú alimentando todo ese odio todas esas víctimas congelala congelala el príncipe perdóname por favor no me mates tenemos que encontrar a quien está detrás de esto porque está claro que esta es una mindundi vale y por qué me traen aquí no puedo entrar por aquí ah que soy la otra chica no puedo entrar por aquí vamos directamente a por el que guapo el general que estupidez gracias a tus ridículos intentos mi meticuloso montaje contra el príncipe que has pagado el precio con tu vida sujeto número 3 invasores creí que venían a destruir pero vaya vaya menudo souvenir que se han traído duplicar la caza a partir de hoy necesitamos avivar las llamas un poco más para estirpar a todos los inuit inferiores de esta montaña recuerda que te dejo vivir y que puedo eliminarte uuuh el tiempo que ahora es el momento tú tú yeek que acaba de decir algo no está bien estirparnos inferiores te vamos a dar para el pelo general quien controlaba a la bruja el general yo ya no sé lo que está pasando tú tú el juego ha terminado quien beneficiaba más al príncipe arrestando eres tú milagrosamente has resucitado a que sí ríndase aunque el príncipe ya no está con nosotros su determinación no se desvanece no dejaré que su odio congele esta montaña juego limpio bruja pero que pasa con esto que se vuelven un demonio tú y tus testigos venga todos caerán gast cuidado bruja malvada te enviaré donde tu príncipe ostras muñeco de nieve que guapo chaval no vamos a jugarnos con este porque este tiene pinta de estar bastante chetis y que nos va a fastidiar bastante pero no me ha bajado la vida eh ni un poquito me golpea pero me revivo nada baja de locos de locos le bajamos de locos esto se lo bajamos pero como si no hubiese un mañana y le tenía que haber dado el encadenado este a la princesa a la a la bruja este es el final pavaca por lo que has hecho animal subnormal no importa cuanto lo intentes vosotros parecéis conmigo el mismo estigma deténganse alto y aparecerá su madre ¿no? de alguna manera ahora sí que se ha acabado hemos ganado así que tú eres la bruja del hielo ella podrá congelarnos si quisiera madre mía hasta los otros sal de nuestra pacífica montaña nosotros pues venga nosotros no la llevamos vamos a saltar esto que no quiero ver cómo le tiran piedras fuera de aquí no vuelvas nunca más no quiero ver cómo le tiran piedras vamos un poquito por aquí no veremos ningún hielo rojo por aquí ¿verdad? coco vale creo que con esto y un bizcocho se termina todo este bizcocho esto servirá el agente de la nieve y los inuits se reunirán no ha resultado como me imaginaba pero tal vez este sea su final pedirle un favor la cura al príncipe no está completa puede que haya alguien que pueda terminar esta fórmula puedo unirme a tu travesía bienvenida bienvenida según a nuestro plan que bonito y últimamente todo el mundo tan frío cuando te retira hay no hace mundo completado bien 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 oye pero ah vale la runa vuelve a saltar se completa eso y tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco seis 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 ya puede subir al sesenta y seis y tenemos nuevo mundo nueve mundo número nueve imperio rap vamos a hacer la misión cita esa secreta del jardincito completamos esto al maximísimo completado 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 como mola esto como mola esto chicos ahí está desafío recibimos las gemas voy a coger este café porque si no luego tal vamos a darle vamos a hacer esto mira nos llevamos hay una espadita un pertrecho de nivel tres guay 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 jardín secreto eh vamos a ver trozo de monumento vale no voy a romperlo eh que por aquí hay otro camino pero no puedo ir vale una tumba ¿lo has oído? han desaparecido cinco niños tú también ten cuidado será mejor que no salgamos de aquí por un tiempo pero tenemos que cuidar de nuestro jardín debe estar aquí dentro rompe la puerta ahí va por supuesto estabas escondido aquí cariño ¿qué narices está pasando? no te hagas el tonto tú y tú secuestradores de niños ¿eh? ¿de qué estás hablando? nada lo sucedió en los últimos treinta años en nuestra aldea he oído que hacer cosas horribles como respirar para ustedes los humanos inocente ¿qué estás diciendo chorradas? bruja de hielo decidirás si eres inocente o no llevaoslo vamos a tú 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 podría hacerse añicos repárselo con toda vale tengo que conseguir aquí todas las piecitas vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto me hace un poquito de daño venga loco venga loco venga loco muérete que ya me voy recuperando qué buena qué buena recuperación vale por aquí un trocito tengo dos trocitos nada más tengo que volver a hablar con esto si te mantienes con vida hasta el amanecir la verdad crees que es posible con este frío verdad eres inocente no estás para despertar perdona lo siento milia anda solo aguanto un poco más la máquina de vuelta de la esquina vale supongo que este es mi fin vale se derrite eso no sé si sirve para algo que rompa esto entiendo que tengo no sé si sirve con hacer solo esto entiendo que sí expulsar los botones pero no tiene dificultad ninguna vale un último trocete con seguridad debe haber sido culpable nadie puede engañarnos papá tío vosotros estabais fuera buscando lo siento nos refugiamos en la cueva para evitar la tormenta de nieve no nos vas a gritar what eso es no es posible ha muerto el otro os maldigo nunca perdonaré lo que habéis hecho se tira se tira se tira se tira se tira se tiró a ver aparentemente aparentemente si tiro esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí creo que lo he liado creo que me he liado de mala manera de mala manera a ver a ver no lo he hecho mal no lo he hecho mal pero tampoco creo que lo haya hecho extremadamente bien turuturu 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 no me cago en sampitopotas me cago en sampitopotas lo he hecho sin querer ay la madre del gordero tío estoy atontolinado a ver estoy atontolinado os lo digo ahí está ahí está a ver a ver a ver a ver a ver aquí ya está ya está ya está hecho 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 aquí ya está hecho ya está hecho verdad que sí ya está hechito ya está hechito trozo de monumento venga cálida de energía el monumento está hecho es una maldición debe ser tal es posible ventisca durante tres meses que debemos hacer para deshacernos de la medición que tal poner un monumento de pareja puede que nos perdonen si nos disculpamos confiamos que en este monumento traer paz oh el jardín de la alegría se ha abierto eso vale espectacular y ya está hechito hechito el mundo yo creo que bastante hechito nos llevamos esto escopeta de cristal y con esto creo que no me falta nada igual me falta algún mundito no lo sé algo en este mundito no sé si está al 100% logro del 100% vale locoa zorro de 9 cola azul que buena pinta este trajecito vale pues hasta aquí el mundo 8 la verdad bastante bastante guay no os lo voy a negar bastante contento vamos a ver aquí conseguimos a coco no sé si tengo para despertar o algo así vamos a conseguir esto subimos de nivel un atuendo un atuendo super guay vamos a ver colección adquirimos esto genial propietario de negocio benévola pero corrupto aumento de ataque a ver tenemos aquí también para conseguir esto recolectamos quitamos vamos a hacer del guardián 400 así que subimos un poquito el pase nos da aquí 4 genial mira por aquí viene uno por aquí viene uno ay 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 tengo muchos mensajitos de esto muchísimos cafés yo creo que le voy a dar ahí duro a esa parte creo que nos va a venir bastante bien y aquí abajo tengo algo no puedo mejorarlo 35 segundos nada más vamos a esto aquí tengo 700 bueno pues vamos a ir dándole no hay mierda esto y le damos el trozo astral a ver todo yo creo que antes o después me lo voy a llevar vamos a darle a este venga trozo astral y punto vamos a conseguir ahora más así que tampoco me voy a rayar quiero mejorar el mesón y voy a hacer una reestructuración de las tiendas y todo eso para producir más creo que se puede y todo esto no sé si había entrado yo creo que sí que había entrado recompensa de asistencia vale ya lo había cogido así que nada nos venimos por aquí nos venimos por aquí y de esto yo creo que no voy a poder conseguir más creo que no tengo para gastar no sé por qué me salta esto no tengo 1600 no sé si ahora me dará algo pero vale vamos a la aventura eh nunca he jugado arena no sé si es hora cerrado a las 12 no voy a tengo que esperar 5 minutos no voy a estar riendo para el aire vamos a darle a coliseo que tengo 5 de 5 mal rollito señor white que no le he dado vamos a quitar este eh tengo para mejorar algo va da igual le voy a dar no me voy a rayar ahora mismo con esto vamos a darle perderé cambiaré y ya está punto punto y final na me mata de locos ahí está este no voy a poder vencerle le cambio este tampoco voy a poder pero el de arriba si tiene pinta rápido y sencillo así que guay vamos a es que me da igual cualquiera de los dos me va a ganar vamos a cambiar todo y vamos a intentar con el de abajo a ver si conseguimos vencerle le vamos bajando un poquito más a ver si no hacen combinaciones y les vencemos espectacular 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 vale subimos ahora 3 de este voy a perder las dos así que vamos a darle esta pam pam pararam pam pam pararam pam 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 ahí estamos y el siguiente podemos cambiar joder macho, es que me salen unos megachetados, tío, me salen unos megachetados nada, no podemos hacen las combinaciones nosotros no combinamos nunca, tío es que es algo que me llevan los demonios es algo que me llevan los demonios volvemos a esto y creo que se ha acabado mire, me acaba de ganar otro más pues nada bazar, que bazar hay aquí nada, nada collar minotauro, broche panda espada minotauro podría coger ese no sé si es de alguien mío y esto del panda loco lo de garra de panda loco ojito estaría guay estaría guay eso vale, aquí coliseo tres veces y me falta arena tres veces vale, pero la arena me falta un minuto vamos a hacer una grieta vamos a hacer una grieta no sé mazmorra de ítems nivel 61 prefiero de experiencia ahora mismo creo que prefiero de experiencia para subir todos lo máximo posible vamos a poner por nivel vamos a poner añadir al grupo a esta y vamos a darle de experiencia nivel 62 ¿puedo subir de nivel? sí puedo subir de nivel no tengo mucha experiencia así que vamos a por ella vamos a a por esa experiencia no va a ser tan rápido como como otras le cortamos ahí eso vale viene directa por nosotros así que nos lo pone sencillo no le he pillado a ninguno tío seré burro vale pero esto nos lo cargamos enseguida y punto pelota nos lo cargamos vamos a ir a combinación el arquerito no me da tiempo es que el arquero lo de darle al arquero es súper complicado porque hay que estar mega atento yo le intento tener ahí siempre el dedito para darle pero no es fácil no es fácil nosotros nos curamos me echa para atrás pero ya le hemos bajado la mitad de la vida con un nada nivel 62 y ya está muerto venga con esto y un bizcocho con esto y un bizcocho que tal da well buenos días hacemos esto y ya son las 12 vamos a hacer por primera vez tienes que ir a a por la nueva jejeje tengo que ir a por mucho tengo que ir a por mucho a ver la nueva que pasa está muchetada lo que voy a hacer primero va a ser ir a multijugador arena y como inicio batalla la arena está cerrada en preparación la arena pero si son las 12 debe ser la una tío igual que me pasó con la actualización debe ser la una cago en la mar vamos a grieta a mazmorra a mazmorra claro 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 no me he dado cuenta de eso tío es que nunca me pillé bien porque aparte hoy creo que no voy a estar muchísimo más es que estoy algo rayado en el curro y quiero quitarme cositas de en medio y por qué se me enciende la pantalla el móvil todo el rato tío es algo que se me llevan los demonios a ver vamos a quitar esto matamos esto ah ya está tampoco entendía claro porque está con el otro horario no sé de dónde es la empresa esta dónde están la verdad a ver aquí y ya está el este puede ser una buena opción para ti sí 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 si cualquiera puede ser una buena opción para mí se llama Ogma el nuevo Nuxia o algo así el arquero el arquero ahí le cace ahí le cace muy buen tanque me gasto que son me gasto 6.000 gemas en eso tengo 27.000 vamos a coger algunos de los cafés que tengo por ahí pendiente vale completa es verdad lo de la torre tampoco lo estoy haciendo mucho subimos un nivel vamos a coger cafés de aquí en este cuatro días para que me caduque yo creo que voy a coger Nioxia noxia eso creo que voy a coger todos esos después y y voy a ponerme aquí en la mazmorra en automático al nivel máximo y a subir a todos los posibles y luego también parte en armas y ya está tengo que coger también las de la tienda que al final creo que compensa coger esas de la tienda por las gemas que son hasta 500 yo creo que me compensa coger esos cafés a lo mejor no opináis lo mismo pero para achetarme inicialmente creo que me viene bastante bien no lo sé pensamiento impuro mío vamos a matar el grandullón este lo bueno es que el arma que tenía ya achetada le sirve a la tipiña esta que lo tenía al máximo Ogma es el robot y es super guay vale a ver es que a mí en verdad los personajes me cundía descubrirlos todos no abriendo sino todos los que sean de de historia me gustaría descubrirlos por historia la verdad no te voy a engañar no te voy a engañar la verdad es que los objetos que toca en esto puede salir de alguno realmente chetao creo que nunca me ha salido ninguno super chetao vamos al nivel 65 tres estrellas máximo creo es que creo que sí que es lo máximo que me ha salido es que cuando me empezaron a salir a salir tantos objetos me sorprendió bastante no te voy a engañar estoy chatting que estamos en el mismo nivel bueno estamos en el contra el 65 pero aún así es que ojito 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 mierda le he gastado eso menos mal que no es el boss pero bueno al garam hay que estar ahí al quite con el dedo porque si no cago en amar acertarle eso dura entre medio segundo y nada ahí estamos lo vencemos bien si sube de rango de rango si pueden ser mejores el siguiente rango es rollo en el 70 ¿no? vamos a salir un momento vamos a darle experiencia la poca experiencia que hayamos descubierto descubierto sí conseguido va no sube nada pensé que iba a ser más vale al final es que necesito ya muchísima experiencia para mejorar a estos vale esto vamos a tratar de vencerlo así ahora llego le doy el arañazo vamos a darle tirale a noxia le daré a noxia le daré pero amor que me lo pides tú que si no pasaba mil el arquerito mi espada no sale mi espada venga tú muerto 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 y vamos a por el boss boss master llego y te doy lo tuyo boss eh por qué no salieron los enlaces vale ya está muerto ya está muerto un objeto nivel 3 salir a ver hasta cuánto hasta qué nivel logro porque estamos en el 67 vamos a hacer esto para bloquearle y quitarnoslo rápido no me he dado cuenta de lo de Garam pensé que iba a morir ya antes si no estaba pendiente vamos a quitarle esto vamos ahí atacamos 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 muerto muerto y esto nada llegamos y tiramos arañazo a estos así que guay vamos a tirarle a estos otros le cortamos y ya está muerto bastante easy por ahora estar tan chetado al final se agradece para este tipo de cosas y me dio 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 me mató a la a la esta pues vamos a protegernos un poquito ahí está enlazamos y no vamos a tener al Garam fuck 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 no lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos perfectamente 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 vale seremos capaces de vencer por encima de nuestro rango guanteleto y anillo dos objetos salir confirmamos vamos a nivel 68 entramos aquí aquí vamos 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 quiero matarlos rápido vale perfecto esto los más complicados vamos a tratar de arañarles con esto le matamos rápido de lujo lo hice genial porque estos que son los que más resisten y que pueden hacer ahí un poquito de daño a todo no le voy a hacer el ataque especial estamos curados este que es un poco toca pelotillas tengo que ir a por él vale hecho esta vez no nos matan a a la guerrera le hacemos esto nos importa un poquito poco si tiras ese ataque le arañamos le tiramos esto el arquero salta si está si está rapidísimo de locos de locos el equipo está de loquitos espectacular espectacular vale confirmamos nivel 69 y aquí nivel 69 energía vamos a conseguir de aquí otras más es que hemos subido 5 niveles a lo tonto a lo tonto entramos aquí ahí estamos vamos tirale tirale vale antes de que nos haga daño uy nuestra guerrerita está tocadita vamos a dañarle aquí a 2 al mismo tiempo los 3 muertos vale se ha curado ahí estamos el arquerito mi espada este no muere ya estamos ahí y no le pillé al de atrás que haces que haces loco mierda ahí le he dado sin querer a ver una cura chone sería lo más genial del mundo la ha hecho enlazamos eso con esto y mi espada ahí está muerto da vuelta sigues por aquí estoy estoy venga vamos a tirarle vamos a tirarle a la chica esta a ver qué pasa vamos a abrir esto a ver si 400 más mira qué bien noxia tú crees que debo Ogma primero Ogma ¿no? primero Ogma voy a darle a Ogma te viene bien los dos claro pero tengo que quitar el caballero no no me toca nada ocho cristales mina reina del baile este ya lo tengo esta también la tengo la tengo 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 todos tío tengo todos no me salió solo tengo uno nueva vamos a darle firma aquí vamos a ver dime que me salgas al segundo no no me lo da no me lo da mira esta es nueva linda este tampoco lo tenía caballerete que te tengo muy alto yo tiraría tres de cada uno claro pero no no voy a gastar tanto si en esta no me sale se acabó los billetes de millas los guardo aquí se pueden tirar aquí o los guardo los tiro si se pueden usar los uso no me no me toca tío mira ese era nuevo este repetido el ya na na de locos de locos me ha tocado tres veces el mismo tío aquí en una caja me ha tocado tres veces es el mismo yo diría que está caliente se puede usar esto nada pero esto no me sirve para tirar es que no quiero gastar las gemas en tal chance de invocar que significa eso de chance invocar plus tira dos de trescientos pero no va a salir que es esto de dos de trescientos porque dos de trescientos nada no me sale no compensa no compensa no compensa descuento diario ¿eh? ¿por qué? ¿qué es esto de cien gemas? ¿podría hacer una de cien? ah gemas de pago vale no, no, no na, na, na na, no me salió pues no me salió mala suerte wey no me salió tío no me salió pero tampoco me quiero gastar las gemas en eso porque muchas veces las necesito para la historia que soy un petardete jugando entonces completado esto recibimos esto recibimos esto voy a darle a recibir todo pero a lo largo de la semana sigo intentando son dos buenos personajes todos son buenos personajes oye ¿por qué no me coge esto? vale turum hemos conseguido desbloquear aquí algo ¿qué es esto? cesta de horror vamos a por la cesta de horror y ya está vamos a seguir intentando cesta de horror me saldrá aquí si lo bueno que tiene es que te dan gemas por todo te dan gemas por todito entonces eso mola la verdad vamos a grieta de mazmorra de experiencia vamos a intentar el nivel 70 ah mira empieza desde desde otro lado a ver mierda no he estado pendiente de Karam muérete me ha matado ya esta no me lo puedo creer venga estoy jugando como un loco en verdad no debería haberlo hecho jugar como un loco porque mierda eh amigo menos cuernos eh llegamos al boss bastante rápido eh como odio los anillos ignios eh nos lo cargamos bastante rapidito también este nivel 70 que está por encima nuestra ahí estamos uh esa espadita tiene buena pinta dos estrellas bueno de espadita no está mal vamos a por el siguiente nivel confirmamos turu 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 estoy a muerte con con la mazmorra de experiencia consiguiendo aquí bastante buenos resultados creo yo eh nivel 71 ya dice que tenemos el equipo bastante completo bastante bien hay que terminar de subir al resto porque al final ya podemos subir todos al 66 si no recuerdo mal tras subir en la historia avanzar en la historia no me mates a esta que hay que curarla vamos a esperar un poquito 3 2 1 ahí descaso a estos bien nunca me acuerdo del garantío vamos a por este a muerte no creo que salte necesidad y este también dura un nada vamos a por este le pude haber dado vale muerto 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 todos muertos perfecto todos vivos quiero decir así que genial para enfrentarnos al boss una pequeña ayudita más mierda me ha fastidiado ahí el ataque joder como odio los anillos estos vamos a hacer esto bien ya nos han matado a dos así que complicado porque no vamos a poder enlazar ningún ataque por donde sale por ahí fijaros lo bien que fuimos en el resto de niveles que no nos hizo falta no hemos llegado a su láser ese de fuego pero bueno al final el llegar con todos al máximo llegar con todos al final mira un buen de este de nivel 3 salimos vamos a por el siguiente nivel a ver si nos pasamos el 72 hoy estamos que arrasamos fuada espectacular y sin necesidad de nada raro ya nos ha matado a la esta joe macho que mala suerte no quiero el libro vale vamos a por el libro que no nos toque ahí la moral le cortamos y le matamos este nada no nos hace mucho daño ese tampoco y no llegamos con todos vivos eso me da mucha rabia vale genial genial vamos aquí vamos aquí vamos aquí 1 2 3 4 muerto muertecillo nos viene The Boss Master le esquivamos esto le esquivamos que nos lance las bolitas no nos toqueteas así me gusta mitad de vida mitad de vida se vuelve loco le matamos bastante le matamos bastante los anillos signos no 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 es rival para mi no es rival para mi no es son rivales para mi ahora mismo no son rivales para mi vale 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 nivel 73 es que nivel 73 vamos a ver si subimos de nivel si sube de nivel romper límites puedo romper límites vamos a romper límites ahí está igual no es el mejor personaje para romper límites puede ser puede ser que no sea el mejor personaje para romper los límites pero quiero chetarlo quiero chetarlo es el que más lo tengo ahí y tal y me gusta jugar a melee así que vale no nos están matando vale no nos han matado a la Akatsuki puedes matar a este vale gracias y ya nos han matado a la Akatsuki la Akatsuki hay que darle algo de defensa buena o que porque me cago en amar me golpea al final un segundito vamos a hacer lo mismo de siempre vamos a por este aquí y a por el boss a por el boss no nos presentan grandes dificultades estos enemigos ya no solo que esté chetado sino también que estamos tenemos tres personajes en verde entonces eso también tiene que no 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 me mata me mata me mata me mata vamos a hacerle esto más esto le hemos cortado ahí un poquito el rayete nos cura un poco le hacemos el este nos curamos no me pilló y eso no ha molado eso no ha molado vale ya debería estar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está chicos ahí está espectacular 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 otro nivel más tres objetos que nos llevamos y a ver qué nos sale de aquí bueno uno dos estrellas uno tres estrellas y uno una estrella bueno 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 no nos vamos a quejar no está nada mal y a ver nivel 74 creo que voy a seguir hasta que uno me diga que no tal me ha matado ya en el primero al Akatsuki igual no es Akatsuki me lo estoy inventando es que Akatsuki me suena de Naruto igual tengo que ir de primeras tengo que tratar de ir a ayudar a esta porque si no muere siempre igual es fallo mío hacerlo como lo hago están ahí todos bien replegaditos de los más fuertes así que vamos a ir a muerte mierda me golpean dos nos curamos vale ahí estamos me ha golpeado ahí bastante el libro tenemos que tener cuidado ahora con el boss la dañamos nos empuja no nos mierda pierdo ahí esa oportunidad con esto no 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 el anillo ignio le bajamos la mitad tiene que saltar a un lateral ahora salta a un lateral le cortamos esto le hacemos ahí bastante daño no sé pensé que iba a hacer anillos ignios la verdad 22.000 no me mata me mata me mata al megalímite al megalímite al megalímite ojito eh solo dos pues vale hasta aquí pensé que lo había hecho bastante bien solo dos estrellas bueno pues nada lo dejamos por aquí aparte se me acaban esos cafés vamos a ver que más conseguimos mira 40 más es que ojito creo que voy a poner todos a ver aquí conseguimos unas cuantas cositas esto esto da well sigues por aquí no no sigues por aquí vale pues nada turu 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 400 participa uno en arena pero no tengo yo por arenita wey vale vale pues lo dicho vamos a chetarnos lo máximo vamos a recibir 300 conseguimos esto uff de locos eh de locos más las de la tienda vamos a gastarnos esto me parece adecuado vamos a dejar esto guau espectacular eh completamos me dan ahí cositas completa va pero no voy a hacer eso ahora aventura es que no sé qué hacer eh grieta la mazmorra de ítems es que claro ítems también necesito tengo aquí a brujilda vamos a hacer un poquito esto añadir al grupo claro pero no está a tope no tengo apenas para subir puedo hasta nivel 70 no tengo para mejorar no no tengo para mejorar vamos a entrar con esto vamos a darle un poquito a los objetos porque yo creo que objetos también puede ser positivo y si lo tengo ya subido así luego no me rayo ahí estamos perfecto es que esto también nos da experiencia no tantísima pero también nos da experiencia eso vamos a quitarnos este la Katsuki se la juega tengo que ir bastante con la Katsuki hacia donde vas hacia donde vas tú ahí estamos cual nos falta este enterito vale es esta del desierto no vamos a conseguir las tres no voy a conseguir las tres me parece a mi que no consigo las tres no estoy tan chetado en este mundillo no efectivamente nos vamos a quedar con las ganas de de las tres es que aún encima estoy coordinando mal los ataques vale pues nada lo dicho va a ser un dos estrellas nada y ya está muerta son dos nada más son dos nada más y con un caldero mira viene bien ese caldero viene bien el caldero nada pues son dos estrellas nada más no soy no me apetece ahora rayarme mucho con esto vamos a poner a garam del desierto detalles vamos a mejorar esto una dos tres cuatro y vamos a mejorarle con los objetos que hemos conseguido hoy que serán malongos malongos aquí ponemos esto ahí está y listo es que objetos también es interesante subir objetos también es interesante he completado tal evolución heroica cambio de opción no voy a hacer esto porque no lo entiendo todavía no me he parado rompe el límite como un material tengo que investigar bien eso verme algún vídeo que alguno me ayudéis estaría bastante bastante guay la verdad el objeto de este está bastante chulo está el máximo romper el límite evolución vale la que me faltará esta necesitará algo pertrecho a ver será mejor este pero ese le tengo que subir así que por ahora me pone mejor eso pues ya está vamos a por experiencia vamos a detalles evolución heroica vamos a darle ya que lo hemos conseguido tenía otra más de evolución heroica efectivamente perfecto ¿qué más tengo? no tengo nadie más de evolución heroica no ¿esta qué tal será tío? vale vale pues con esto y un bizcocho sí voy a cortar con esto y un bizcocho pues hasta mañanita vamos a poner esto ahí y turu turu me acaban de llamar me acaban de llamar de auji que está el coche ¿puedes bajar por él? ok no 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 Gracias.